Beneficio corresponde al título 2 del Programa de Protección del Patrimonio Familiar. Se trata de familias provenientes de distintos conjuntos habitacionales de la comuna, quienes recibieron este beneficio estatal en una ceremonia realizada en el municipio local y que les permitirá la implementación de mejoras en sus viviendas, optimizando de esta forma las condiciones de habitabilidad de las mismas. Estas 267 familias beneficiadas corresponden a los Comités de Vivienda de las Villas Benjamín Vicuña 1 y 2, Chacra Hurtado, Villa Colonial, Doctor Fernández, Campolindo, El Parque, Florencia, La Foresta, Cardenales, Los Poetas, Magisterio, Bernardo Leiton y Comité de Mejoramiento Pomairinos Unidos. Como Servio, como Gobierno, estamos muy contentos de entregar estos 267 subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en el título 2 de mejoramiento de vivienda. Este tipo de subsidios está orientado a personas con vivienda, de manera que puedan mejorar sus viviendas con el aporte del Estado, más un pequeño ahorro de ellos, tres unidades de formación. El Patrimonio Familiar es un programa que lleva ya varios años y que el presidente Piñera lo ha impulsado de tal manera que hoy día prácticamente el 50% de los subsidios que estamos entregando como ministerio están destinados a este tipo de programas. Hay distintas postulaciones durante el año donde la gente, desde Comité, postulan con distintos proyectos de mejoramiento de las viviendas. García dijo además que durante el año existen varios llamados, siendo este el segundo del presente año. Hay distintos llamados en el año, ya este es el segundo llamado, ya que ha habido este año, debieran haber otros llamados más este año, los cuales son publicados permanentemente a través de la página web del Ministerio de Vivienda y del Servio Metropolitano. ¿Y los requisitos para adoptar estos beneficios, cuáles son esencialmente? Esencialmente tienen que ser a través de comités que trabajen con una eje y presenten proyectos de mejoramiento de sus viviendas. Los requisitos fundamentalmente ahí van a ir viendo, dada la cantidad de unidades de fomento que están destinadas para este tipo de subsidios, las obras que se pueden realizar. Pero tienen que ser organizados a través de un comité y trabajados con una eje quienes nos presentan a nosotros los proyectos. Por otra parte, fue consultado el asesor de la dirección del Servio Metropolitano sobre la situación que afectan varios departamentos de las Lomas de Manso y que en la actualidad se encuentran arrendados o deshabitados. La autoridad dijo que en la actualidad existe una unidad fiscalizadora que estaría trabajando en Melipilla y en dicha población. Todo lo que son viviendas que no son ocupadas para los beneficiarios, tenemos una unidad de fiscalización que está fiscalizando que eso se cumpla. Hago un llamado para que las personas denuncien esos hechos al Servio, pueden ser denuncias anónimas, de manera de nosotros tener los antecedentes. Y a través de nuestra unidad de fiscalización vamos a ver si realmente están ocupadas por sus dueños o no. Si no es así, como lo hemos hecho en varias oportunidades, las viviendas son quitadas a las personas que obtuvieron el subsidio porque las viviendas, de acuerdo con la legislación, tienen que ser ocupadas por los beneficiarios. García dijo que lamentablemente no tiene antecedentes exactos sobre las denuncias emitidas por la presidenta de la Junta de Vecinos del Sector, pero la unidad fiscalizadora ya debería estar trabajando en el tema. Nosotros tenemos una unidad de fiscalización que tiene que fiscalizar muchas denuncias. No tengo antecedentes exactos sobre el caso que usted me menciona, pero si fueron entregados los antecedentes en serio van a ser fiscalizadas y se van a tomar las medidas.